vais a escuchar kakú capítulo 44 la santa cena predicado el domingo 4 de abril de 2004 por la mañana en locodro a villán costa de marfil extraído del libro del profeta kakú philip el único verdadero profeta enviado por el señor jesucristo para la salvación de nuestra generación kakú capítulo 44 la santa cena la primera vez en que fui a una iglesia era en mayo de 1993 después de las tres grandes visiones el responsable bautista me preguntó quién me invitó dije nadie tuve visiones y me levanté para venir expliqué las visiones y después de la entrevista me pidió que orara dije nunca oré en mi vida me dijo que yo intentara finalmente él decía las palabras y yo repetía él decía señor jesús y yo repetí señor jesús él decía reconozco que soy un pecador y yo repetí reconozco que soy un pecador él decía vengo a ti y yo repetí vengo a ti él no concebía que una persona que no sabe nada de dios pudiera ver estas grandes visiones era en mayo de 1993 antes de que el hombre sembrar a cualquiera que sea en mí dios ya había sembrado la congregación dice amén hermanos vemos que los profetas de este siglo comienzan a callar poco a poco hay cada vez menos carteles anuncios y grandes veladas gente se da cuenta de que eso es comedia los que son vigilantes ven la seducción de satanás en eso en los eeuu hubo dientes de oro polvo de oro y plumas de ángel caídas del cielo durante intensas oraciones hasta oímos hablar de multiplicación de dinero pero esta manifestación de los hijos del diablo toca a su fin la congregación dice amén bien yo quisiera hablar esta mañana de la santa cena la preparación de la santa cena dividió muchas iglesias la presenté sin haber visto su fabricación y sin haberlo pedido y aquí la revelación y la explicación que recibí el pan es la imagen perfecta de la palabra de dios que el que da prédica a reserva de imitación sin embargo la palabra de dios en una generación sólo viene al profeta mensajero vivo no al maestro pastor evangelista o apóstol sino por un profeta mensajero que es el atributo y la manifestación de la palabra de dios para su tiempo el mensaje del tiempo del atardecer no revela nada sobre la fabricación del pan excepto un periodista que habría interrogado a william brannham que dijo que el pan no debería contener materia grasa así algunos brannhamistas no encontraron un periódico bastante creíble para una pregunta de un rango tan alto recordemos que levítico 2 4 al 16 dice que se debe poner el aceite y la sal en toda ofrenda y no digo lo contrario pero la explicación sería casi diferente ahora bien no doy mi versión que puede ser falsa sino la revelación infalible de jesucristo el pan tal como es dado no debe contener aceite ni sal sin embargo cómo se debe hacer la santa cena eso quedó a menudo el secreto de los que la hicieron desde siempre hasta william brannham como viene la palabra al profeta es un secreto para él una buena cocina tiene su secreto el pan de levítico 2 4 al 16 con los tres elementos es la imagen la sombra del cuerpo de cristo y antes de la muerte el espíritu el padre dejó el cuerpo el espíritu es decir el aceite no puede morir y se roto con el cuerpo y su costado fue perforado y nosotros la esposa eva espiritual salimos pero sobre todo nosotros quienes nosotros la sal y la luz del mundo mateo 5 13 al 14 si el espíritu hubiera sido roto la redención habría fracasado si nosotros quienes somos la sal hubiéramos sido desterrados sobre la cruz la redención habría sido interrumpida desde el señor así el aceite el espíritu es vivo la palabra viene y somos nosotros quienes la sazonamos para presentarla al mundo entero bajo la estimulación del espíritu que es el vino jesús como el hijo del hombre es el pan bajado del cielo y todo profeta mensajero es el pan bajado del cielo que se identifica con su mensaje la congregación dice amén y con la sal de la tierra que debes a sonar este mensaje según mateo 16 5 al 12 para nosotros levítico 2 no habla del aceite de cocina sino del espíritu levítico 2 no habla de la sal de cocina sino de nosotros mismos levítico 2 no habla de levadura de pastelería sino de la teología recibimos la letra de la palabra pero es a nosotros nos toca sazonarla y orar por la recepción del espíritu santo no reciben del aceite y la palabra ya amasados juntos como algunos lo creen vuelvan a leer mateo 12 1 al 8 el señor jesucristo dijo soy el maestro del sábado y podemos decirles a los fariseos modernos que somos la sal y el pan que están buscando tenemos en nosotros el aceite que están buscando y aún somos el pan de levítico 2 y quien nos come no morirá y nunca tendrá hambre la congregación dice amén así para la santa cena es imposible utilizar el pan de panadería y la santa cena debe ser hecha con manos puras con la oración que es el incienso de levítico 2 1 al 2 en cuanto al vino no hago ninguna doctrina pero no pienso que se trata de vino fuerte bien fermentado lo que bebieron el señor y sus discípulos sino vino dulce mosto no fermentado es el mismo mosto lo que se llama vino dulce el vino fuerte estaba prohibido a todo sacerdote jueces 13 3 al 4 lucas 1 15 las uvas son los frutos de la vid y pienso que si el pan no debe contener aceite entonces el vino tampoco no debe estar alcoholizado porque la estimulación viene del espíritu y sobre la cruz el espíritu había dejado tanto la carne como la sangre bien inclinemos la cabeza para la oración y si quieren que yo ore por un tema particular levanten la mano y tengan el pensamiento sobre en este tema varias manos están levantadas muy bien señor jesucristo el dios de toda gracia el que tiene todo poder en el cielo y sobre la tierra que da vida a las cosas que no son en virtud de este mensaje oro que borres para siempre los pecados de estas almas y tu satanás ciertamente entraste en su vida por pecados pero esta mañana han recibido gracia y sabes que el 24 de abril de 1993 fui llamado y comisionado para predicar este mensaje que debe ser confirmado por eso te ordeno tú y tus ángeles en el nombre del señor jesucristo dejen a estas personas y ustedes enfermedades desaparezcan de su vida en el nombre del señor jesucristo y que las células reconstituyan ahora mismo que todo fracaso y maldición se disipen de su vida o señor jesucristo tú el ángel y el cordero del 24 de abril de 1993 tú la columna de fuego el ángel de jehová haz que ninguno de estos ya no tanté sobre esta tierra aleja de ellos la confusión la vergüenza y la discordia libéralos de toda preocupación de todo fracaso de toda miseria y de toda maldición que la luz luzca de nuevo y la alegría visite otra vez sus corazones desesperados porque ellos han creído este mensaje lo que era imposible pueda ser posible ahora porque escuchas la voz de tus profetas y mi oración es que así donde quiera que este mensaje sea creído en su totalidad la congregación dice amén ahora tengo unas preguntas aquí hermano philip cuando una iglesia entera cree en el clamor de medianoche como ya fue el caso de algunas que debe hacer ella bien antes de que yo acabe pues de predicar este mensaje iglesias enteras han creído y por la gracia de dios el paso se hizo muy simplemente primero el pastor si lo puede debe presentar el mensaje a su congregación y si la congregación cree entonces ellos aplican todo el mensaje incluso la confesión pública no obstante antes de presentar el mensaje a la congregación hace falta que yo diga a este pastor algunas cosas que podrían ayudarle luego él podrá hacerlo todo solamente no puede administrar bautismo o consagrar hasta que él mismo sea bautizado y consagrado él y toda su congregación deben ser bautizados por un hombre enviado por el profeta pero podrá bautizar a las nuevas personas que creerán después de su bautismo si es en otro país ya que no se puede bautizar o consagrar a alguien por teléfono entonces ellos aplicarán todo el resto del mensaje incluso la confesión pública esperando el bautismo y la consagración también cualquiera el lugar en que están desde el momento que reciben el mensaje y que lo creen enteramente pueden empezar a predicarlo y reunir a la gente alrededor de ustedes y comienzan a tener cultos con la confesión pública es claro que si han realmente creído van a difundir este mensaje alrededor de ustedes y sus parientes sus amigos y sus conocidos lo oirán y harán así hasta que un día un hermano vaya a bautizarles y consagrarles y autorizarles para estas tareas la congregación dice amén en cuanto al desarrollo del culto aquí como se debe hacerse primero la oración de introducción luego la fase de las confesiones públicas luego oraciones y adoraciones luego la alabanza lo hago la predicación luego las oraciones con relación a la predicación luego la oración final y las ofrendas en el momento de los saludos por supuesto con la posibilidad de ligeras modificaciones en conjunto no es un plan doctrinal sino es según su inspiración la congregación dice amén la segunda pregunta es hermano philip puede una hermana rizarse los cabellos lo que genera las discusiones sobre este tema es que la gente confunde rizarse y desenredarse saben que la palabra desenredarse aplica sobre todo a nuestras hermanas negras ahora si una hermana puede mantener sus cabellos sin desenredarlos como algunas aquí está muy bien pero no me opondré a una hermana que tiene cabellos muy enmarañados y que quiere desenredarlos y mantenerlos no hagan de eso una doctrina y una hermana siempre bien cubierta por sus cabellos desenredados hasta en casa prefiero eso a una hermana que tiene siempre los cabellos trenzados también sepan que un hombre de más de 50 años que enegrece sus cabellos es una abominación porque los cabellos blancos son una gloria para él la congregación dice amén bien la tercera pregunta es esto hermano philip no es la mujer de apocalipsis 12 5 al 6 la que se encuentra otra vez en el versículo 14 bien en los versículos 5 y 6 es el judaísmo que dio a luz a los 12 apóstoles que son el hijo varón y el versículo 6 dice que ella huye al desierto lejos de los fariseos y otros para ser alimentada durante 1260 días por elías y moisés a finales de los tiempos eso es diferente ven ella salió para el desierto luego la del versículo 14 salió también para el desierto por las dos alas de la gran águila eso es diferente ven y todo era diferente desde el versículo 1 donde si no hubiese sido por el resplandor del sol con que ella se envolvió o su posición veríamos visiblemente 24 estrellas así los 12 apóstoles son el hijo varón alumbrado por el judaísmo antes del cristianismo y antes del pentecostés eso es diferente de la mujer del versículo 14 cuyo hijo varón es el conjunto de las vírgenes prudentes la congregación dice amén bien ahora la cuarta pregunta hermano philip si un falso pastor bautiza es este bautizo reconocido todo depende del espíritu en el cual estaba al momento del bautismo si era sincero entonces este bautismo está reconocido pero si lo hizo con el fin de hacer mal entonces este bautismo debe ser rehecho un hipócrita o un pecador no puede administrar la remisión de los pecados o la justificación la congregación dice amén la quinta pregunta es hermano philip el clamor de medianoche terminará el 18 de diciembre de 2005 no hermano y con relación a eso aquí lo que dijo william brannham en 1962 en una pregunta respuesta las estadísticas demuestran que el mensaje de un hombre sea lo que sea dura tres años luego vive en su reputación el resto de su vida hasta que dios le llame pues bien fue siempre así desde cristo el suyo duró tres años y medio ven queda bien sentado que a lo largo de la historia espurgeon knox calvino en el curso del tiempo quedan bien sentado que en cuanto al ministerio de un hombre tres a tres años y medio es el límite su candela se consume vive en su reputación pasada sus obras sólo le seguirán eso es todo ven ahora william brannham dice aquí que espurgeon knox y calvino son mensajeros forman parte de las siete estrellas no son octavos mensajeros no ven ni siquiera se ve su rastro en la biblia no podía decir dios que de moisés a juan el bautista hubo siete mensajeros la sombra de lo que vivimos desde pablo ven los brannhamistas responderán por esto un día delante de dios igual que dios envió decenas de profetas mensajeros en la antigua alianza así dios envió decenas de profetas mensajeros en la nueva alianza desde pablo desde estos dos mil años pasados una generación no pasó sino dios no envió a mensajeros sobre la tierra uno tras otro desde pablo viniendo de asia viniendo de oriente hasta occidente y ahora hasta cacu filip dios envió a profetas mensajeros a las naciones pero todos estos profetas mensajeros actúan bajo la influencia de las siete estrellas que son los siete mensajeros celestiales los siete espíritus en la mano del señor jesucristo una estrella es decir un ángel celestial levantó en su tiempo varios profetas mensajeros sobre la tierra y les puedo decir que martín lutero ulirico zwinglio juan calvino todos estos actúan bajo la influencia de un solo ángel celestial de una sola estrella y eso no lo comprenden los brannhamistas hay siete estrellas en la mano del señor siete ángeles celestiales pero cuántas personas cuántos hombres cuántos profetas mensajeros utilizarán estas estrellas sobre la tierra sólo dios lo sabe la congregación dice amén y por un escogido en tanto el rapto no tenga lugar dios enviará siempre a profetas mensajeros sobre la tierra y el que puede entender entienda el mensaje del profeta cacú philip consta de más de 100 predicaciones en versión escrita y audio y más de 20 entrevistas vídeo puedes obtenerlas gratuitamente en el sitio www.philipcacu.org o en versión android en google play y 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